Que siempre guíe sus pasos y que su danza, el baile también con el cuerpo, ayude siempre a alabar, pero también que le ayude a las demás personas a entender el misterio, adentrarse a ese misterio de Dios y alabarlo también a Él mediante los sonidos, mediante la música, mediante la danza, que el Señor esté con ustedes, Dios Todopoderoso y Eterno, tu palabra santifica a las personas, derrama tu bendición sobre estos hijos tuyos que imploran tu protección y tu consuelo, bendícelos en cada paso que den, custodia sus corazones para que unidos íntimamente a ti puedan ser para los demás testigos de tu amor y de tu misericordia, bendice sus familias, custodia sus corazones para que mantengan la inocencia de tus primeros años y en caminar diario la vida que procede de ti y que también se configuren cada día a tu corazón como su único Rey y Señor para que con su baile, con su danza puedan ser medio de evangelización para aquellos que creen profundamente en tu amor misericordioso. Que el Señor los bendiga y los guarde, haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su paz, que custodie su corazón y les conceda su favor, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entienda sobre ustedes, sobre sus familias y los acompañe siempre. Gracias. Felicidades, esta viene a su casa, bienvenidos, siempre van a ser bienvenidos, Dios los bendiga. Aquí la danza Cristo Roto, del ejido Ignacio Allende, de Torreón Coahuila, en San Juan de los lados, recibiendo la bendición del Señor Padre. Danza Cristo Roto, del ejido Ignacio Allende.